La obra cuenta la historia de Vandy, que ha tenido un accidente, no saben dónde está, está en un lugar indeterminado, impreciso, con un celular en la mano, en calzoncillos, y no sabe qué le pasó. Tuve un accidente, se murió, y está en una especie de sala de espera, purgatorio, como quiera llamarse, con un celular en la mano, extrañamente, y extrañamente puede conectarse, puede contactarse con sus seres queridos, con sus conocidos, puede contactarse con el otro lado. Un tipo ahí, paradito, y con un celular en la mano, y hablando, gran parte de la obra por teléfono con otras personas, podía sostenerse como una obra. El desafío también fue que este personaje tenía que hacer ver a por lo menos ocho personajes más, que son con los que él habla.